La silenciosa te pesa, te llamo otra vez A perder la cabeza, y no me gusta la historia normal Para soñar lo que quiero conectar Voy a salir con lo esencial, para bailar profesional Quiero tener y convidar, de la razón perdida Suenas hambre, no se rescataban, no me provoques No digas nada, qué es lo que digo Viene con ganas, vengo con hambre cantando Este mundo es un pulso profundo y perder el control Es cuestión de segundos, yo no me olvido De esa persona, que en un momento andaba sola Hoy, ah, hoy, ah, me viene trasnocha Hoy, ah, hoy, ah, hace algún tiempo que no tengo paz Llegan los gusters, llevan la barra Dime un poquito, ya me conectaban Viene conmigo, tiene las ganas Vengo con hambre cantando Ya ni me deprimo, ya ni tengo ganas Y ya no salgo en los caminos más Estaba cansado de asimilar Hace algún tiempo que no tengo paz No, 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 no No, no, no... Gracias por ver el video.